Muy buenos días a todos, aquí MrFreddy456 y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Así que bueno chicos, como pudieron haber visto en el título y lo van a ver a continuación Hoy, gente, vamos a comprar esta pedazo de skin que es Poco Sala de Video Vigilancia Que nos viene como una especie de calendario de adviento, ¿verdad? Pero bueno, yo lastimosamente no voy a, o sea, voy a pedir, voy a reclamar los puntos de fuerza creo A ver, aquí podemos ver la skin, está bastante guapa la verdad Es la primera skin que tengo de Poco y bueno, la verdad que está bastante bonita Bueno, ¿por qué no voy a reclamar nada? Porque bueno, te piden, hay que hacerlo, eso habría que hacerlo con dinero, digo con gemas Y bueno, aquí mi objetivo tampoco es quedarme con nada de gemas Así que no lo voy a, no lo voy a comprar O sea, voy a, voy a reclamar estas monedas y este star drop Pero ya el resto de cosas, aunque el drop legendario hubiera estado muy bueno No, no lo voy a comprar Así que bueno gente, confirmamos la compra Y ahí tenemos a Poco, sala de videovigilancia Que la verdad que a mí me parece bastante largo el nombre Orígenes del Star Park Que la skin está bastante bonita, ¿no? Me recuerda un poco a Miguel de Coco A ver, obviamente reclamaremos estas monedas Y este drop, que la verdad, a ver, vamos a ser sinceros No creo que me vaya a tocar nada bueno, pero Sí, especial, 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 especial Ahorita estaba jugando el desafío del Star Tune Y no me tocó nada bueno Y lo único más o menos bueno que me tocó Que fue el drop legendario del final ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que me tocó en el drop legendario del final Fue ¿Dónde lo tengo? Aquí Fue la segunda estelar de Byron Que ni siquiera la juego porque voy a seguir jugando con la Con esta Aunque esta tampoco Esta tampoco podría estar mal Pero es que yo, bueno, yo casi no juego a Byron O sea, queda igual A ver, aquí poco Poco sola de videovigilancia Ya déjame Ok Dato curioso Grabé el principio Del video de Colette De Colette Made Pero Bueno Aquí pueden ver lo que pasó Necesito recuperarme Pero bueno Voy a ponerme ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tengo a poco ¿Dónde está? No tengo a poco Hola Aquí está Ahí está Poco Y bueno gente Nos vemos En partida Bueno gente Primera partidita Y bueno gente Dato gracioso Este video lo grabé Cuando O sea, la primera parte de este video Lo que acaban de ver hace unos poquitos segundos La grabé Hace una o dos semanas Porque bueno Era el momento en el cual La skin estaba por Estaba pues La oferta de la skin Y pues me parece guapo Comprármela El problema es que justamente Había salido En un mapa Estaba en circulación Un mapa de Shodown El cual era Cuá profunda Mapa que es Increíblemente malo Para En el cual Poco es una Muy mala decisión Para jugar Así que bueno Aprovechando que Empezó el evento De la ¿Cómo se dice? Perdón Tengo la nariz tapada Esas otras las razones Por las cuales no quería grabar Por motivo de que empezó El Brawl to get Estoy muerto Estoy muerto El kit va a saltarme Y Ok No sé por qué No me mató O sea Por mí bien Por mí Que se espera Que queden cinco A ver Ahí podemos ver un poco Los efectos de la skin Ok genial Ya quedan cinco A ver Voy a ver si puedo Es que A ver Ok Ok Creo que No No lo maté yo Ok Hay que A ver Está difícil Está difícil Pero Ah nada Estoy muerto Me acabo de estar Ok Al menos puesto tres No está mal Ahí podemos ver Los efectos de Partida ganada Y de partida perdida Y tengo esta misión Con poco Que voy a jugarla Para sacármelos Volver a jugar Eh Tres veces Así que bueno Vamos a la siguiente Así que bueno Gente Aquí estamos Eh La verdad He tenido bastante Suerte De que Justamente Hoy me haya tocado Una misión Con poco Porque bueno O sea Dije Bueno Ya toca grabar Aparte También no voy a mentir Esta semana Estuve Full Full Exámenes Así que tampoco Es que haya tenido Demasiado tiempo Para grabar El video de Colette Revisora Que Si no me equivoco Subiría Antes que este También se vio Bastante afectado Por eso Aparte De la cosa Que pues Expliqué En el video De Colette Revisora Que es que pues Me tilté Demasiado feo Y pues no quería Volver a grabar Con Brawler Tilteado Y aparte Como ya tenía La skin Pues No era que Fuera A ver El Colt Cueto Con el Colt No me quiero gastar Todos los básicos No sé Que gadget Tiene Pero si logro Conseguirme La ulti No lo sé Porque Colt Tiene mucho DPS Creo que es De los DPS Más Ok Cuidado Se activó El gadget Se activó El gadget Así que Uy 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 Eso me mataba For aquí For aquí For aquí For aquí No 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 Pero Por qué Pero What Ok Lo maté yo Genial Ok No Pero Colt Pero ok Creo que tiene el gadget De la recarga Porque si no Yo me hubiera destrozado Ok Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Y perfecto No matamos No matamos al Colt Pero matamos al Colt Ok Genial Quedan El león Pum 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 No lo matamos No matamos al león Pero no 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 Pero Ok Bueno Puesto tres No está nada mal Nos llevamos Bueno Siete copitas Por lo del Por lo de la racha Y bueno gente Vamos a jugar Una última partida Ya que nos dan Ya que subo a poco A bronce dos Y nos darán Un star drop No tienen idea De cuantas partidas He tratado de grabar Porque Dije O sea Dije la última Y me mataban Quedan puesto nueve Pues total No sé qué Así que bueno Vamos a ver Cómo nos va en esta partida La verdad que Poco no es un buen brawler Para supervivencia Pero bueno Que es eso Jugar con randoms Y los randoms Pues como que no No, no, no Verdad Ok Creo que debería jugar Con un poco Tan kamikaze La verdad Pero bueno Puesto cuatro A ver Vamos a ver Si podemos llevarnos Un primer puesto Nada, nada Bueno Puesto cuatro No está mal Y bueno Justamente Ok Si lo subimos A oro Dos Me estaría De bronce Dos Perdón Moro Ojalá Pero bueno Tenemos star drop Que es especial Especial Bueno Especial Ok Diez créditos Me serviría Me serviría para cuando Salgan Larry Y lauri La verdad Bueno gente Aquí está Bueno Vamos a reclamar Estos puntos Especial Especial Hermoso Básicamente Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Dar like Actuar con Notificaciones Para que youtube Les siga Cada vez que yo Sudo un nuevo video Y sin nada más Que decir Yo soy Mr. Freddy Me despido Adiós